Dicen las cifras que en torno a un 60% de licenciadas en Bellas Artes son mujeres. Sin embargo, ni las exposiciones, ni las publicaciones culturales, ni los puestos directivos ni institucionales reflejan este porcentaje. Todo lo contrario, la balanza, dicen, retrata una clara discriminación. Para denunciar la escasa presencia que tienen las artistas, por ejemplo, en las colecciones de los museos contemporáneos, un grupo de ellas realizó una acción a las puertas de Reina Sofía en Madrid. Han tirado de metáfora y nos envían este vídeo a nuestra sección Tú Ruedas esta semana. De reflejar, acción y efecto de reflexionar, advertencia, consideración, consejo, cambio de dirección de un cuerpo que ha chocado con otro, cambio de dirección de ondas electromagnéticas o sonoras que inciden sobre una superficie reflectante, ángulo de reflexión, ángulo formado por el rayo reflejado y la perpendicular a la superficie reflectante en el punto de incidencia. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Reflexionar, centrar el pensamiento en algo, considerar con atención. Una polvera también habría que grabar. Una mano que hace señales, una polvera. Eso lo podemos hacer por aquí. Ahora cuando diga tres... Lo que nos hacía reflejar precisamente ese mundo que nos parecía injusto por una cuestión minoritaria de las mujeres en el arte y su visibilidad y por lo tanto pensamos que había que hacer una reflexión. Para eso lo que hicimos fue tomar un elemento tan femenino como la polvera y los espejos y reflejar con rayos de sol, haciendo una acción poética y absolutamente estética, por otro lado, cómo esos rayos y esos reflejos empezaban a dibujar toda una estética en la fachada del museo, dando a entender que las mujeres efectivamente todavía dentro de esas instituciones estamos fuera y después de iluminar lo que era el cartel de Reina Sofía, hacer una serie de señales como en su tiempo hacían por ejemplo los contrabandistas con la intención de mostrar que nuestro mundo, igual que el de ese mundo contrabandista, tiene unos elementos de calidad absolutos, como es la obra de las mujeres, pero siempre está como fuera del sistema. Entonces, el Reina Sofía es un museo de arte contemporáneo, entonces, precisamente para evitar lo que puede pasar en los museos clásicos, que es la no existencia de ningún hombre femenino, a pesar de haber estado pintando en siglos atrás, pues quiere decir que ahora se puede corregir, por lo tanto, el Reina Sofía significa realmente la posibilidad de dar la entrada en el mundo contemporáneo a las mujeres que están haciendo arte y que cada vez son más. Queremos que, puesto que hay ya una serie de leyes, pues las leyes se cumplan y que todo el mundo se mentalice, mujeres y hombres, que esta es una situación cuanto menos anormal y desde luego injusta.